¿Prepararnos o no prepararnos para integrar a un nuevo ser vivo, a nuestra familia? ¿He ahí la cuestión? Bienvenidos a Cerebro con Patas, el espacio donde a la mente humana le salen cola y alma. Aquí debe de ir la cortinilla de entrada, amigos. No sabemos si tenemos cortinilla de entrada o no, pero cortinilla de entrada. Imagínense una música súper buenísima, una animación así de lo mejor que hay en el mundo. La estoy imaginando, la estoy imaginando. ¿Tú la estás imaginando? Me cuesta un montón de trabajo visualizar todo. Vale. Pues, bienvenidos a Cerebro con Patas. Tenemos aquí al poderosísimo Eric. ¿Qué tal? A toda la audiencia, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Vamos a estar aquí de, que es co-host. Somos de este. Sí, sí, sí. Aquí apoyando y pues compartiendo un poquito, ¿no? De lo que vamos a estar hablando. Puros temas muy interesantes. Ya sé, ya sé. Lo tenemos, lo tenemos. Y estamos todos emocionados. En este primer episodio van a ver que tartamudeamos. Tartamudeamos. Eso. Así, mero. Ella ya trae la camiseta puesta. Ella ya. Y aquí con todos ustedes, la poderosísima Ana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, Eric. Un gusto volver a compartir contigo. Muy bien, otra vez nos tocó estar juntos. Ya sé. Y Sandra también nos ha gustado ya varios. No, ya, siempre me voy. Cerebro con Patas, entonces. Es así, es así como se llama este maravilloso podcast. Y la idea de esto es justo poder ver al animal, a los animales, más allá que solo algo bonito, simpático, abrazable, ¿no? Ajá, un utilería de recibir amor, de recibir atención, nada más, ¿no? O hasta dar. O para tú desquitarte tu falta de dar amor a veces. Claro, claro. Aquí lo que queremos es conocer a los animales desde su naturaleza, desde lo que realmente ellos son. Claro que sí. Desde donde realmente, como ellos realmente perciben el entorno. Y pues bueno, me presento, soy Sandra Arias, soy consultora del comportamiento canino. Y aquí tenemos a dos especialistas con los que vamos a estar llevando a cabo este podcast. Eric es médico de humanos. Y ustedes me dirán, ¿qué carajos hace un médico de humanos? ¿Qué coño tiene que ver un humano con un animal? ¿Qué carajo hace un médico de humanos en este podcast? Y bueno, Eric está aquí con nosotros porque él vive, convive y sobrevive. Perfecta definición. Con dos gatos. Dos animalitos. Dos animalitos, justo. Y acá tenemos a Ana que igual que Eric convive. Vive y sobrevive. Vive y sobrevive con una perrita y un gatito. Bueno, ahorita vamos. Y una hija. Y una hija. Y eso es muy importante. Ana es maestra en educación preescolar y también es maestra en sexualidad. Entonces aquí lo que buscamos justo es generar como todo este. Tener todos los ámbitos y puntos de vista posibles, ¿no? Claro, claro. Y poder integrar comparativas y también desde el desconocimiento hablar y en la medida de lo posible resolver dudas, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién dice yo, mis queridos participantes, el día de hoy? ¿Ustedes se prepararon o no se prepararon para la llegada de su amigo no humano? Bueno, no, yo no me preparé. Yo, bueno, yo antes de tener a mi primera perrita que se llamaba Papaya, nombre puesto por mi hija, a la que me contó mi corazón, te amo chuchis. Papaya es un pug, ¿verdad? Es una pug, ajá, es una pug. Muy bonito, es muy importante decirlo. Yo había tomado contigo el diplomado de comportamiento canino. Y la verdad es que se me hizo bien interesante porque pues yo comparé como psicóloga, a fin de cuentas, se les sabe en psicología, pues todo lo que tenía que ver con humanos se me hizo bien interesante, que realmente no somos tan distintos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer la carta a los reyes, literal. Entonces, papá ya llega como regalo de reyes. Ok. No estaba preparada. Sí. Así como de, ah, y el, para que tome agüita. ¿Quién no estaba preparada? Yo, ni mi hija, ni papaya, pobrecita, ¿no? O sea, entonces. Papaya dijo, ¿yo qué? ¿Yo qué he hecho? Entonces, no sé, yo no tenía cama, no tenía trastes para la comida, no tenía correa, nada, ¿no? La carta de los reyes llega diciendo que se la dejan a mi hija porque mi hija ya tenía mucho tiempo pidiendo, este, un perrito. Y porque los reyes dicen, ahora ya puedes tú hacerte responsable de un, este, nuevo ser vivo. ¿A cuánto, qué edad tenía tu hija? Fue hace dos años, ocho años. Hace, tenía ocho años. O sea, tenía ocho años. Tenía ocho años, ajá. Tenía ocho años, y ya. Fue hace dos años. Entonces, pues a partir de ahí nos volvimos locas con papaya, literalmente, y este, y pues a comprar lo necesario físicamente. Ya viendo en el baile vemos que hoy bailamos. Sí, exactamente. Fue de que el primero lo adquiriste. Sí, o sea, primero llegó. Perdón, primero llegó a la casa. Sí. Y en base a eso fue que te fuiste preparando. Ajá, así. Con lo básico, supongo que todos tenemos al principio como que alguna mascota desde la infancia en casa. Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que vimos? Ah, sí, las croquetas, el agua y su casita. Camita. Antes era mucho de que la casa de plástico así, grande para los perros, así. Y en base a eso, pues fue lo que replicaste, supongo. Así, así. O sea, como lo básico y necesario, ¿no? Así. Para que no muera de hambre y ni sed. Para que no muera de hambre ni sed. Para que no muera de hambre y que pueda descansar. Sí, sí. Y llega yo lo mínimamente vivo. Y ahora tenemos un nuevo gatito que pensamos que era gatita, el nombre era Bastet. Siempre pasa con los gatos, siempre pasa eso. Y ahora ya con mi hermana que me dijo, a ver, fíjate, si pasa esto es gato. Y yo, ok, es gato, entonces ahora tenemos a Chimuelo. Sí, ahora se llama Chimuelo y este, sí, antes de recibir a Chimuelo, ahora sí ya tenía, pero el arenero, pero los trastes, pero todo, ¿no? Pero no solo eso, también fue prepararme en educación, porque a pesar de llevar el diplomado en comportamiento y educación canina con Sandra y con Rafa, pues yo también, o sea, una cosa es lo que entiendes acá y otra que emocionalmente, personalmente, psicológicamente estés preparada. También influye ahí la... Sí, claro, pues es que mi hija y yo llevamos ya una dinámica de nosotras dos solas. Claro, eso es importante. ¿Sabes cuánto tiempo fue de que estuviste nada más con perro en lo que llegó este Chimuelo? Un año y medio. Un año y medio estuviste con puro perrito. ¿Cambió mucho la dinámica cuando llegó Chimuelo? Lo que pasa es que creo yo que los gatos, y esto es hablando desde la ignorancia absoluta, ¿no? Si no, nada más es este... Pero creo que los gatos son más como independientes, ¿no? Ok, sí, claro. Entonces, no es como tanto yo... Que el perro que siempre está ahí contigo pegando. Claro. O sea, por ejemplo, a papá ya la tengo que sacar a pasear, ¿no? Y si no, pues tiene una energía impresionante. Bastet, Chimuelo, este... Se nos quedó. Ex Bastet. Este, Chimuelo no. Chimuelo es más de estar con nosotras y como las caricias. Yo por eso amo los gatos. Ah, sí, ¿no? Entonces... Pero toda la vida también tuviste perros, pero... Y contigo. ¿Cómo fue contigo, Erick? O sea, tú sí estás preparado. Pues mira, en mi casa siempre fue una educación de que los gatos son del diablo. Aquí no queremos los gatos. Los gatos son malos. ¿En serio? No del diablo, así como tal. Es que sí lo creería. Crucificarlo. Que no hubiera sido tan extraño. Pero siempre fue como que de parte de mis papás, cuando estábamos niños, siempre era de que gatos no y golpearlo, patearlo, lánzalo para lejos de aquí. Qué interesante. Y es este, aviéntalo, que no se te acerque, guácala a los gatos, ay, qué asco los gatos y todo eso. Oh. Yo crecí nada más con perros. ¿Eres acaso la oveja negra? Yo nomás queriendo buscar la forma de llevarla contra el gato. Siempre fue una crianza con perros, siempre tuvimos mascota de un perro, pero yo creo que antes había nula educación al respecto de qué tipo de responsabilidad representa el tener una mascota en casa. Ya de que enciérralo y te acuerdas, ponle comida. Claro. O también llegamos a cometer el ahora crimen de abandonar el perro en la azotea. Que nada, nosotros subíamos a verlo y ya luego se nos olvidaba el perro. O sea, pues yo de niño no me acuerdo así de la comida o no lo he visto. O limpiarle o cosas así. O sacarlo a pasear, cómo se sentirán. Porque pues no había esa educación como tal. Claro, es verdad. Entonces, conforme fuimos creciendo, como que también fue aumentando este tipo de responsabilidades que se adquieren con la mascota y un poquito más de educación y humanismo yo creo también de parte de toda la familia. Y al grado de que ahora mis papás tienen una chihuahua que la traen como de... Lo máximo. Catiperio, creo. Como trae esas chihuahuitas así que les compran sus collarcitos y su suetercito. La guagua. La traen pegada aquí en todos lados. Sí, sí, sí. Transportadora para todos lados. Casi casi que ya le sacan el pasaporte. Entonces, sí dices, guau, cómo está de... Perro de asistencia, su chalequito de perro de asistencia. Sí, 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 sí. Cómo se ha cambiado. Pero además viene, o sea, nos conocemos y sé que viviste solo. Ajá. O sea, ¿te fuiste a vivir solo? Sí, sí, sí. Pues estuve viviendo solo prácticamente desde los dieciocho años. Exacto. Que me salía a estudiar. Un chiquitín. Era una cosita, muy chiquita. Ancinita. Ancinita de pequeña. Invoquemos a don Silverio. Y este... Y pues ya representaba como una responsabilidad muy grande el tener una mascota. Claro. Para mí. Claro. Entonces dije, no puedo yo como una estudiante viviendo de foráneo, darme el lujo de no comer yo para que coma a mi perro. Claro. O tener a un perro mal cuidado. Claro. Entonces fue así como que ni de chiste. Pero sí pensaste en perro. Sí, claro. Ok. No era opción nada. Ninguna otra cosa era opción. Teníamos de repente los guppies, el beta, los pececitos en peceras chiquitas. Pero pues eso y nada es velos y ahí están y dales de comer de repente. Claro. No tienes una convivencia como tal con los peces. Claro. Y justamente durante la carrera estudiando medicina, un amigo tenía en su departamento un gato. Ok. Que era de familia. Y ahí fue cuando tuve mi contacto. No soy muy de... Perdón. ¿Familia a qué te refieres? ¿Que era de familia? ¿O sea que por generaciones habían tenido gatos? Él vivía con papá, mamá y dos hijos. Ok. Eran dos hijos. Era mi amigo, su hermano menor y los papás. Ok. Ahí tenían a un gato. Ok. Entonces era la mascota única. Todo se estaba como que él y lo dejaban libre en toda la casa. Ok. Por suerte pues no me ha tocado como que un gato ni un perro agresivo como que me haya tenido una mala impresión de primer impacto. Ok. Y me cariñé mucho con el pinche gatillo. Entonces me gustó mucho y dije, ¿por qué me privaron de esta felicidad toda mi vida? ¡Me odian! Y bien calladito y no estar delatoso. Sí, claro. Claro que los perros los quiero un montón también. Sí. Pero ya pensando algo adecuado a mis posibilidades. Sí. Dije un gato hogareño creo que es la opción para yo tener como mascota en un futuro. Cuando yo tuve el contacto principal con gatos. Ahí lo decidiste. Ahí dije. Si voy a tener un animal de compañía va a ser un gato. Si me gustaría tener un animal, una mascota sería un gato. Ok. Definitivamente. Porque el perro sí hay que tenerle espacio, ahí sí hay que tenerle paciencia, más tiempo para llevarlo a pasear, para todo eso. Pasaron los años, ya cuando, ya titulado, ya cuando conseguí trabajo que ya podía como que responsabilizarme de ese aspecto de una mascota, igual me dieron, estaba buscando en las páginas estas de Facebook donde hay gatos de adopción o todo eso. Sí, sí. Y dije, estoy buscando una gatita blanca. Gatita. Una gatita. Maldita sea. Que le guste el mambo. Una gatita que le guste el mambo. Y me dicen, no, que si tenemos una gatita y que ya va a cumplir los cuatro o cinco meses, creo que es lo ideal como para dar una opción. No sé, Sandra, y corrígeme más o menos. Te corrijo. Este, gracias. Y, total, voy por ella, me dice, sí, no, gatita, y ya come croquetas, y ya la vimos hacer en la arena, entonces, pues, todo en orden. Ah, ok. Enamoradísimo. No, ay, qué bonito. Enamoradísimo del animal. Sí, qué cosa tan bonita. Pero sí te preparaste tú antes igual, o sea. Sí, no, hombre, me di una súper preparada, me acerqué mucho con Sandra también, de oye, fíjate, y largas conversaciones tuvimos de que, oye, ahora fíjate que esto, y mandábamos acá videos y todo el rollo. De hecho, Eric tiene, para que lo sepan, o sea, tiene todo el juego para sus gatos. Ya sé. O sea, de verdad es alguien que sí. Se preparó para tener un gato. Pues sí, o sea, sí, sí puede, este. Investigaste. Fíjate, soy tan, tal vez es por ansioso, pero primero, primero quise tener plantas, algún ser vivo que vaya a ser de mi responsabilidad. Y no se te vaya a morir. Que pudiera ser como una macetita de siempre viva la planta que menos tienes que pelar en la vida. Siempre viva. O no me acuerdo cómo se llaman estas. Yo no sé nada de cómo. Son, se ven en macetas muy pequeñas, que son como que, este, hojas muy gorditas. Como suculentas. Tallos muy gorditos. Ah, nada, suculentas, sí. Es que ayer en mi rancho le dicen siempre viva. Eran suculentas, ese es el nombre, este, real. Y dije, no hay pierde, o sea, es una, siempre, una suculenta. Y se me moría la pincha. Ay, maldita, o sea, a mí se me ahogó. Bueno, no se ahogan solas, la ahogué. Se ahogó sola, le brincó a la barba. Sí, se ahogó. Sí, yo no tengo plantas. Ajá, sí, efectivamente la ahogué, entonces perseveré, perseveré, hasta que tuve ya mi primera planta cuidada. Ah, súper chido. Y ya empecé a tener dos, tres, cuatro, cinco. Me gustó mucho eso. Claro. Y dije, ya estoy listo para un gato. Le pongo agua. Ya nomás lo riego cada tercer día. Es momento de ponerle agua. Y nunca se le cambia la tierra a la planta. Pues, para sorpresa, al gato le gustó un montón morder las plantas. Ahorita ya mis plantas están todas mordisqueadas, mordidas, muertas, pero... Mis plantas, gato. No, pero pues ya todo lo que hay en la casa es del señor Javier. Claro. Se llama mi gato. Bueno, resultó que era gato también al final. Le empezaron a colgar dos personalidades. Sí. Y pues ya animó, se le cambió el nombre, quedó como el señor Javier. Un saludo para todos los que estén escuchando, que se llamen Javier. Saludos, Javieres. Los queremos nomás por el gato. Y sí, no, pues una, de verdad que fue, este, una acción que me llenó de mucha alegría a mi casa. Ya, este, el hecho de que llegues y que puedas tener una convivencia ahí. Y por suerte no salió como que un gato agresivo, un gato, este, pues mal portado. O sea, muchos dicen, cuando estuvimos platicando ahí con mis amigos de que se enteraron del gato, lo primero que siempre se escucha es de que te van a deshacer el colchón, el sillón, que te van a desgarrar todo lo que tengas. Y la verdad es de que no, yo creo que ayuda mucho que tú tengas como que áreas o guetitos o rascadores o todo eso. Ay, qué conocedora. Ahí estamos con esto. Oye, y para el segundo, pues obviamente ya tenías como. Me esperé un año, ya cuando cumplió su primer año este Javier. Espera, ¿la espera de un año tuvo razón de ser o llegó? No. O sea, ¿qué dijiste? Bueno, un año para conocer cómo es. Creo que para lo que nos está platicando, ya lo venía pensando. Yo creo que, ajá, sí lo consideraba antes, pero decía, no, es mucho, o sea, tampoco es de que me vaya llegando yo aquí de gatos. Ajá. Porque también son muy prejuiciosas las personas. Ah, sí, claro. Cuando te empiezas con un animal y luego otro. Ya, estás soltero para toda la vida, sí. Ajá, y si estoy soltero, también. Para toda la vida. Espero que no esté para toda la vida. Pero bueno. Ya me estoy aquí ventilando demasiado, amigas. Mitos, mitos y realidades. Amigas, pero se dirigió a las amigas. Ya me estoy ventilando, amigas. Guiño, guiño. Y resultó que ya, o sea, sí, se acabalaba. No era el año conmigo, sino el año de vida del gato. Ah, ok, ok. Y este, me ofrecieron la adopción de un gato, que fue más un rescate. Yo sé que hay una, por ahí una diferencia entre adopción responsable y rescate de animal. Ya eres muy informado. Todos son muy informados. Acudan a los cursos aquí con Sandra Arias, porque ayuda para todo, la verdad. Ya sé. Les quitan el podcast, empiezan a hablar ellos. Dígate. Estamos bien interesados aquí. Ay, entonces. Me enamoré del gato cuando me enseñaron la foto. Dije, no manche, yo lo quiero. Y pues sí, me dijeron, sí, está muy sucio, tiene pulgas, es callejero, estaba desnutrido. Obviamente, pues ninguna vacuna, ni desparasitado, ni nada de eso. Entonces, pues sí, o sea, representa un gasto, siempre va a representar un gasto de un animalito. Más si es un rescate, que tienes que considerar, obviamente, no de que, ay, pues ahí no la llevamos, o qué culpa tiene el pobre animalito. Claro, por supuesto. Entonces, pues sí, ponle que aproximadamente te va a tocar invertir entre mil, dos mil pesos, depende de dónde lo lleves. Es correcto. Y qué tanto necesites de atenciones. Sí. Acá tenía una herida en la uña, como que la tenía arrancada o levantada. Este, desparasitada, baño, antibiótico, este, su transportadora, otra caja de arena, su arena, bla, 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 bla. O sea, ya dependiendo de costos, a donde quieras ir, lo que quieras, lo que te alcance, ¿no? Claro. Este, pero también salió muy bueno, o sea, muy personalidades muy diferentes los dos. Claro. Pero muy, muy bonitas las dos, o sea, se llevan todavía como que sus peleitas, sus agarroncitos, pero nada, como que tú digas, ya se están, este, mordiendo feo, o sea, ya veo sangrado ahí en algún lado. ¿Sabes identificar si es pleito o juego? Sí, porque los ves, o sea, ya ahora, ya como que lo escuches, ya sabes, como que es una riña o es un nada más juego. O se sapean. O sapean, nada más, sí, sí, sí. Muy divertido, la verdad. Ok, entonces, sí, realmente sí tuviste una preparación chida. Oye, ¿y qué tal lo de las esterilizadas? Lo de las esterilizadas, estuve hablando con su veterinario y me dice, mira, por lo principal que se recomienda es para que no estén cargando gatas en más lados, como para controlar ese aspecto. Y en cuanto a conducta, que en conducta, al momento de castrarlos, que sí se disminuye un montón eso de querer marcar territorio, orinar en todos lados, agresividad, que también se limita un poco. Me dicen, no es ley, pero que es lo más común, o sea, que tienden los gatos a cambiar su personalidad a una más, este, tranquila. Entonces, yo vi que el señor Javier no tenía ningún tipo de conducta de esas, y le dije, pues si no lo esterilizo, ¿qué pasa? Y me dice, pues nada, te voy a orinar, y nunca me he orinado en ningún otro lado que no se habla. De hecho, ni siquiera sale del depa, porque además tiene miedo, ¿no? Exactamente, entonces yo vivo en un quinto piso, y es un edificio aislado de apartamentos, no hay vecinos, no hay nada de nada, entonces pues sí le tocó al pobre gatito ser hogareño. Es responsable que los gatos sean hogareños, sí. Sí, sí es recomendable. Yo le trato de tener siempre juguetitos para que simule la cacería, leí también eso de que era muy importante exportar sus instintos, o sea, que le dieras chance de cazar presa, no que le estuvieras nada más generando ansiedad, que con el láser, que con la plumita que le cuelga adelante, que está cazando, pero nunca bien. Logra nada. Ajá, que nada más está acechando, acechando, pero que también es necesario que esté cazando. Función zootécnica, eso lo aprendí en el plomo. Eso. La función zootécnica. Muy bien, Palomita. Check, check, check. Y yo creo que gracias a eso y a que es hogareño, que no sale en sí del departamento, nunca cayeron en eso. Entonces, yo creo que ya ahorita teniendo los dos y que crezca un poquito más, se llama Clemente, el segundo gato, señor Clemente, ya creo que puede haber ya que haya un poquito más violencia cuando crezcan los dos, por lucha de poder, lucha de... Territorio, cosas así. De territorio, tal vez. O jerárquicamente. O jerárquica, yo lo voy más como por posición jerárquica, que sí me va a tocar, yo creo, castrarlos a los dos, o a uno de los dos. Ok. Al que se porte peor, le va a tocar moche. Señor Clemente, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar. Adiós, huevitos, señor Clemente. Les hacemos la fiesta de despedida, nos avisas para hacer que... Pero yo creo también bien interesante, o bien importante, más bien como esto que dice Eric, ¿no? O sea, acercarnos a especialistas. Porque sí, o sea, yo como lo veo, no pues nada más es tener otro ser en la casa, ¿no? Sino de verdad la responsabilidad que conlleva, además del dinero, que sí es una lana importante, el estar al pendiente de los baños, vacunas, estés parasitadas, este, despulgadas, o como se les diga. Los premios, cortarle la uña. Los premios, el tiempo con ellos, ¿sabes? O sea, sí, sí implica una responsabilidad grande, pero además, sí acercarte pues con gente profesional. Sí, claro. De certificada, que es muy importante para mí, porque todo el mundo tiene opiniones. Claro. Todo el mundo de, ah, no, es que a mí me pasó. Y esa es la absoluta verdad. Ajá, ¿no? No, es que conmigo pasó de esta manera, conmigo no sé qué, entonces, yo igual que tú, tuve la fortuna pues de estar con Sandra. Y la verdad es que, no, y la verdad es que lejos. Yo no estoy diciendo nada, ustedes también, ¿no? Sí, o sea, lejos de todo y de que te amo con todo mi corazón, sí creo que eres la mejor en este aspecto. Y la única. Y la única. También un montón de agradecimiento a Rafa, yo también, porque Rafa también me explicó un montón de cosas que pues yo no conocía, ¿no? Y el diplomado en general creo que a mí me abrió la cabeza en todos los aspectos. Pero fíjense que creo que lo, lo, lo importante, además de mí, es que, lo importante en esto es que, y, y, bueno, en esto yo quiero hacer énfasis, ¿no? Solemos ya que conocemos un poco, señalar a quienes no lo hacen, ¿no? Pongo, pongo el ejemplo de mi historia, que el primer perro que yo tuve ya en pleno uso de mis facultades mentales. Ajá. Que eso fue como hasta mis 25 años, que a mis 19 años adopto al señor Orejas, y el señor Orejas es este, el perro de mi vida, ¿no? O sea, quien me conoce, top, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un, es un perro salchichón, Dutch Hound. Dutch Hound, por favor, a ver. Ese es de, era, era un perro salchicha, falleció, no recuerdo hace cuántos años, creo que dos años o un año. Eh, me da gusto no saber, gusto. Porque fue un dolor muy fuerte, pero además eso también significa que no estoy clavada viendo el aniversario luctuoso, ¿no? Sí, claro. Eh, pero bueno, cuando él llega a mi casa, yo era también estudiante, y nada que me preparé para... ¿Cómo lo, cómo lo adquiriste? Eh, en ese momento, en esos ayeres, estaba Messenger. ¿Messenger? Ajá, Messenger. ¿Messenger? Sí, ¿a ti te tocó Messenger? Sí, claro. Ok. Entonces... Los zumbidos. Exacto, exacto. El lobito que te aventaban de agua, sí, claro. Ajá, y entonces ahí estaba, bueno, tenía varios amigos, bueno, conocidos de la universidad, y una persona que, no, de la uni, una persona que se llama Wendy, a la cual amo con el corazón, que también tiene un programa de radio aquí en el sistema para que lo escuchen todos los sábados. Saludos. Este, ella, eh, público, estoy en su estado, ya ven que aparecía el nombre y un estado, en el estado puso, estoy dando en adopción a un perro a su alchicha. Y entonces dije, no, dijo un perro, no dejo que era su alchicha. Y entonces dije, yo lo necesito, maldita sea, nos faltan cinco minutos. Entonces, este, bueno, yo lo, yo lo quiero, lo acepto en mi vida, lo veo y me parece la cosa más espantosa, eso es real. Lo veo y dije, ¿qué clase de perro es esto? ¿Y este animal? ¿Y este animal? Porque aparte, este es otro tema para ponerlo, las proyecciones que tenemos en la cabeza, que reflejamos en los perros, anótenlo en el grupo de cerebro con patas, porque se nos va a ir la onda. Entonces, así es como yo empiezo a convivir con él, pero en realidad, la, mi tenencia era muy irresponsable, ¿sabes? O sea, lo amaba con el corazón, lo amaba con todo mi corazón, pero mi tenencia era muy irresponsable. Hasta tiempo después que empecé a aprender sobre perros, fue que me di cuenta, claro, o sea, que mis perros vivían verdaderamente estresados y todo. Entonces, creo que aquí lo, lo importante, o con lo que me gustaría quedarme de este episodio, es que si ya tenemos conocimiento comprobado, no empírico, que también lo empírico llega a servir bastante, ¿no? Pero si nos acercamos a algún especialista, si nos acercamos a artículos científicos, no, no de lo que yo creo, sino de lo que es. Está estudiado. Exacto, podemos darle una mejor calidad de vida a nuestros, a los animales que conviven con nosotros, ¿no? A los animales no humanos que, que se encuentran dentro de nuestra casa, porque al final de cuentas, ellos no decidieron llegar a nuestra casa. Quien levantó el dedo dijo, tú te vienes conmigo. Exacto. Secuestradores. Así es. Y entonces, automáticamente nos volvemos en alguien súper responsable para darles la mejor calidad de vida. ¿Algo que quieran decir, compañeros? Pues, muchas gracias. Para finalizar. Muchas gracias por este, este, este espacio. Esperemos que les haya gustado a toda la audiencia que nos esté escuchando. Eric, tienes un podcast donde te seguimos, donde te escuchamos. Tenemos, ah, sí, este, síganos en La Voz de la Ignorancia, se llama el podcast, tenemos un episodio cada semana, está como Voz Ignorante en Instagram, arroba Voz Ignorante y La Voz de la Ignorancia en Facebook y el personal, y el personal para las fans. Y arroba Erma Sagu. Erma, sin H. Er, E-R-M-A, Sagu. Ándale, muy bien. ¿Y tú, Aniux? Yo estoy en Instagram como Ana G Arias G y Facebook, Ana Arias, soy sexóloga y me dedico a dar, este, terapias de acompañamiento personal y en pareja. Yo me quedo con que en realidad el que ignores no te exime. No, o sea, creo que. La responsabilidad es investigar. Es investigar, sí. O sea, puedes no saberlo, pero creo que las personas que estamos decidiendo desde la adultez no nos eximen no saberlo. O sea, ya podemos buscar, ¿no? La manera. De niños y todo, cuando era diferente, pues nosotros no decidíamos. Es más válido. Qué buena conclusión. ¿Cuál es tu conclusión, Eric? Mi conclusión. En un minuto, o sea, 30 segundos. Mi conclusión es de que no se, este, no se precipiten al momento de querer tener un animal en casa. 10 de 10. Hagan una buena evaluación. Por supuesto. Hagan una buena benditación al respecto y adelante, o sea, mientras tengas amor para dar, yo creo que es lo más importante y cuida todos los demás aspectos. Es correcto, amigos. Pues no se pierdan el siguiente capítulo de Cerebro con Patas, donde a la mente humana le salen cola y alas. Gracias, David. Gracias, Jessy. Gracias. Bye.